Gracias, muchas gracias. Bueno, encontramos ocho hitos de una gestión revolucionaria de la Contraloría General de la República en el periodo 2018-2022. Nuestra periodista Karen Arias nos presenta el primero. Así es, Rafael. El primer hito es el nacimiento del control preventivo. El 18 de septiembre de 2019, el Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Contralor Felipe Córdoba, que estableció el control fiscal, preventivo y concomitante como complemento fundamental al modelo posterior y selectivo que venía rigiendo desde 1991. La reforma contenida en el Acto Legislativo 04 de 2019 encontró luz verde en la Corte Constitucional y tiene entre sus principales características las siguientes. 1. Habilita el uso de la inteligencia artificial para vigilar la inversión de los recursos públicos en tiempo real. 2. Se apoya en el control social ejercido a través de la participación ciudadana. 3. Creó el Sistema Nacional de Control Fiscal y Coordinación con las 65 Contralorías del país. 4. Hace posible que la comunidad participe en espacios de diálogo institucional para analizar con órganos de control, contratistas y gestores de recursos públicos problemas relacionados con la ejecución de proyectos de interés nacional, regional y local. 5. En un solo año se tradujo en beneficios fiscales por 22 billones, cifra comparable con el 40% del presupuesto general de la Nación. 5. COMPARFLICG